Él no es un hombre, porque unos hombres nunca juegan con muñecas Hace contigo lo que quiere y me da rabia, que lo soportes y que agaches la cabeza Ya no es un niño, para jugar contigo a las escondidas Y dejar que duermas sola en tu cama, está tirando a la basura toda tu vida Pregúntale si te ha besado, pregúntale si te ha tocado cada porro de tu piel Pregúntale si le hace falta, un beso tuyo en las mañanas, si de veras quiere amor y no placer Pregunta y míralo de frente, estoy seguro que te miente, pero no, no quieres ver Él con tu cuerpo se divierte, y yo muriendo por tenerte Cuando estés cansada de su inmadurez, aquí te esperaré